Hola chiquitines, ¿cómo están? Soy Omar Pardo y el día de hoy en Comprando Konomi, vamos a ver qué relación, si es que hay alguna, tiene una botella polar de 20 onzas, mi amigo Rubencio, su camelback, una antena gigante que está por allá, el AIFA que está como por allá más o menos, y bueno, si siente que les va a dar ansiedad porque no saben de qué demonios estoy hablando, entonces no lo duden más y vamos a ver el video. Hola chiquitines, ¿cómo están? Soy Omar Pardo y el día de hoy en Comprando Konomi, venimos a hacer toda una odisea, como podrán ver, ahorita les voy a explicar dónde demonios estoy, para hacer un review de un producto, así es, en Comprando Konomi, recuerden que siempre vamos con todo y por todo. Bueno, el producto que les traigo el día de hoy, déjenme cambiar mi cámara, es una botella polar para el agua, y esto es porque a mí me gusta andar en bici de montaña, entonces como pueden ver, ahí está mi bicicleta, botella polar, y es la combinación perfecta. Entonces, esta botella supuestamente tiene, es como un tipo termo, pero de plástico, como pueden ver, es maleable, y llevamos más o menos como dos horas andando aquí en el cerro, y como pueden ver, el sol está en su punto más alto, está súper caluroso, y esta cosa, no les puedo decir que mantiene los hielos congelados por dos días, pero sí mantiene el agua un poquito más, un poquito más fría que si la trajéramos en un, en una ánfora normal. Ahora, aprovechando, por ahí está mi amigo Rubencho, y vamos a ver, también tenemos otro producto que vamos a hacer un pequeño review, que es un camelback, para aquellos que no conocen un camelback, es una mochilita que nuestro amigo Rubencho se cuelga en la espalda, y le pones agua dentro, y aquí como pueden ver, aquí se abre, ¿cuántos litros le caben Rubencho? Dos y medio. Dos litros y medio, ¿y qué tal? ¿Si está práctica? Muy práctica, y también mantiene el agua fresca. Y tiene ahí su, su areata, tiene su bolsita, y también tiene su, su popote, que es lo más importante, y esto es lo que cuando vamos andando, ahí vamos, ahora sí que succionándole. Y el bloqueo. Ah, ¿es el bloqueo? Sí. Ah, ¿está bloqueado? Ahí está el bloqueo. Para que no se derrame el agua. Sí. Ah, muy bien. Y, bueno, entonces, seguimos probando esos productos chiquitines, y ahora les voy a dar una, breve explicación de dónde demonios estamos. Estamos en la cima de un cerrito, que la verdad no sé cómo se llame. La piedra miona, dice Rubencio. Este cerro, estas antenas, para los que son familiares con el norte de la Ciudad de México o el Estado de México, ese puntito rojo que se ve por ahí es el Auditorio de Dicama. Si van en la autopista México-Pachuca, pasan por ahí justamente. De aquel lado tenemos al municipio de Coacalco. El cerro no se ve tan bien, allá está la Sierra de Guadalupe, ahí arriba. No se alcanza a ver tan bien, porque está muy nublado y contaminado. Y por acá está mi bello y hermoso Ecatepec. Así es. Es mejor, es más seguro verlo desde acá que estar ahí adentro. Y si nos vamos de este lado, ah bueno, por aquí más o menos, ahí alcanzan a ver, es la termoeléctrica de Texcoco. Ahí pasa la avenida hasta la que va hacia Texcoco, de Ecatepec hacia Texcoco. Y todo esto es el cerro. Estamos ahorita en la cima del cerro. Y las pirámenes de Totihuacán están hacia allá. En un buen día se ven los globos y todo, nada más que ahora es un poco tarde. Pero ahorita sí se alcanzan a, bueno, de hecho no se alcanza a ver nada. Pero entre esos dos cerros que se ven allá, las sombras, por ahí en medio, por esa planicia más o menos, están las pirámides de Totihuacán. Y estas son las antenas que se ven en el cerrito este donde estamos. Digo, si más o menos ubican de este lado, sabrán cuáles son esas antenas. Ahora, vamos a ir ahorita hacia las antenas de allá en la bici, porque les voy a enseñar también para que vean el aifa. El aifa está allá atrás de esta parte. De hecho, este es el punto más alto naturalmente desde el cual podemos ver el nuevo aeropuerto. Y vamos a ver, ojalá y se alcance a distinguir algo, para que también lo conozcan desde las alturas y se den una idea más o menos de cómo, cómo se ve desde, desde este cerro que es el cerro que está más, pues ahora sí que más cercano al aeropuerto. ¿Va? Entonces, vamos para allá chiquitines. Ahorita nos vemos en la siguiente parte del video. Aquí está mi... Aquí está mi ánfora para los que piensen que nada más la traje a pasear. No, aquí está, miren. Ahí se ve. ¿Va? Así que ahora vamos hacia allá. Vamos hacia allá. Miren, ahí está la antena chiquitines. La naturaleza. Aunque no lo crean, todavía hay partes cerca de la Ciudad de México que tienen naturaleza. Hay muchos niños que yo creo que ya no conocen ni siquiera lo que es un grillo o algo así. Bueno, aquí hay serpientes, grillos, plantas espinosas, nopales, porque tienen unos nopalitos con huevo o con la carnita asada. Entonces, ¿eh? Seguimos en la travesía. Ahí está la antena, vamos para allá. Listo, chiquitines, lo logramos. Por ahí está el Rubencha descansando. Los croncha. Y, bueno, miren. Aquí está la ámfora para que la puedan ver. Aquí lo tenemos. Esta es de, me faltó decirles, es de 20 onzas o 591 mililitros. Y, bueno, aquí va, ¿no? Cumpliendo como una campeona. Y por allá, lo prometido. Todo eso de ahí es el Aifa. Todo eso de allá es el Aifa. Y, como pueden ver, digo, está un poco nublado, la verdad. Pero si ven con atención, por allá se ve una torrecita que es la torre de control. Y, pues realmente eso es el Aifa. Y de aquí se ve más claro el Aifa. Es toda esa parte de ahí. Digo, se ve como un pedazo de terreno ahí nada más. Pero, bueno. Es para que tengan una percepción un poquito más desde arriba, cómo es que se ve. Por ahí se alcanza a ver la torre de control. Por ahí un puntito se ve justo ahí. Entonces, ven. Nada más era para mostrarles la otra perspectiva. Y las pirámides del Otivocan, ahora sí, están por allá, más o menos. No sé. Pues qué demonios, ya que estamos en el cerro, mi amigo Rubencho, el cual nació sin miedo a la muerte, se va a aventar una bajada que nos dijo un local que le llaman, que es el Chicken, ¿no? Entonces, digo, la verdad yo no me aviento. El Rubencho sí, porque él nació sin miedo a la muerte. Y, bueno, vamos a ver qué tal le va en el Chicken, ¿no? Ya que estamos por aquí. Recuerden, esta es la antena gigante. Rubencho. Superáfora polar. Y vamos a ver a Rubencho. Bien, chiquitines. Y con eso, el Rubencho no se mató, porque recuerden que no tiene miedo a la muerte. Y, bueno, nos despedimos con una hermosa vista de Coacalco y Icatepec, que están por allá. Entonces, es una postal. Si quieren, saquen una foto. Digo, me pueden poner el protector de pantalla. ¿No? Él cree que encuentre nada más hermoso que esta vista. Entonces, ¿cómo ven, chiquitines? Aquí andamos en la expedición, poniendo a prueba productos como siempre. Recuerden que en Comprando Konomi vamos con todo o nada. Así que, si son nuevos en el canal, denle un buen like, comenten, suscríbanse, y nos vemos el día de mañana con la siguiente oferta, video o lo que sea que se nos ocurra.